Música Tú eres mi amor, mi salvador Eres perdido y con mi Dios Te acamparé, te serviré Y conmigo estoy maravillé Tú eres mi luz, mis almas, Dios Tú eres mi amor, eres mi vida, mi amor Por cada bambuco Cada bambuco exaltamos, llenamos, sonidos Nuestra vida nos entregamos con venta de amor Tú adiviste a la gloria, eso adiviste a la gloria De ahora y para siempre nos entregamos Tú eres Dios, mi Dios Tú eres Dios, mi Dios Tú eres mi amor, mi salvador Tú eres perdido y con mi Dios Te acamparé, te serviré Y conmigo estoy maravillé Y conmigo estoy maravillé Tú eres Dios, mis almas, Dios Tú eres mi vida, mi amor Y conmigo estoy maravillé Tú eres mi vida, mi amor Tu eres mi vida, mi amor Sólo te dice a la gloria, sólo te dice al amor Desde ahora y para siempre dejamos ser Dios 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 Señor con tu vida que tenemos con tu fe Señor con tu vida Señor con tu vida cuando regalamos cuando regalamos con Jesús amamos, extendamos cantamos, oh mi Dios y esta en la vida regalamos con prenda de amor que dice anamón Jesús dice don que dice amor y paz siempre damos para nuestro Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios Hoy declaramos delante de ti, Señor Hoy declaramos delante de tu presencia Tú eres mi Dios, tú eres mi rey Tú eres mi Señor Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Mi Dios Pensamos en el corazón, decimos Hoy, 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 hoy Hoy declaramos delante de tu presencia Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios